Buenas prácticas para la apropiación social del conocimiento. Avicua, bebederos y purificadores. Avicultores del Departamento de Cundinamarca requerían una alternativa segura para mantener disponible agua para los pollos, pues los bebederos tradicionales contribuyen con la aparición y propagación de enfermedades de difícil manejo o alta mortalidad. Estudiantes y docentes de diseño industrial les propusieron una alianza que les permitió desarrollar el dispositivo Avicua. Este dispositivo es activado por el pollo con su pico y le permite tomar agua sin que ésta se desperdicie o se estanque. Así, el desarrollo de este dispositivo fue posible gracias al diálogo permanente entre los actores en un reconocimiento mutuo de los saberes, conocimientos del otro. ¡Gracias!